Presidenta, compañeros y compañeras diputados, restarle importancia a lo emitido por los obispos es entender o es mal entender el aporte que han tenido ellos históricamente con este país, que históricamente ha tenido la Iglesia en la construcción de democracia y también en la construcción de nuestra misma Constitución Política. Total respaldo a la Carta de los Obispos contra la Norma Técnica. Pero yo quiero hablarles de otro tema. Cuando nuestro sistema económico no está bien, sea personal o sea también del país, pues la lógica indica que uno trate y busque alguna forma de salir adelante. Para poder lograr salir de la contracción, para poder dinamizar entonces la economía, que básicamente tiene una reducción general de bienes y servicios. Lo que pasa es que la lógica ampliada actualmente por este gobierno es ilógica, porque no se quiere entonces aprovechar ninguna de las bendiciones que tiene este país, ninguno de los recursos naturales que tiene este país y entonces quieren lograr descarbonización, cosa que comparto, pero no nos indican exactamente cómo lograrlo. Yo quiero que veamos algunos ejemplos interesantes de algunos países. Por ejemplo, el caso de Noruega, con una población muy similar a la de este país, Noruega tiene 5.3 más o menos millones de habitantes. Nosotros estamos cercanos a los 5 millones de habitantes. Territorios sí tienen más, pero les voy a decir que si tiene menos Noruega, Noruega tiene menos desempleo, solo tiene en Chundos y un 4% de desempleo, mientras que este país tiene un 12% y sigue aumentando. Noruega sí está en la OCDE y en buena elite que este país camina hacia ese rumbo. Bueno, si es que se logra presentar el proyecto, ¿qué hace falta? Bueno, esperemos, don Erick, que se presente el proyecto. No obstante, han hecho algo muy bien y han utilizado sus recursos naturales, han utilizado el petróleo y han utilizado el gas natural. Y vean qué interesante lo que han logrado ellos. Primer lugar en el Índice Global de Desarrollo Humano, líder en inversión y gasto social per cápita, líder en desarrollo sostenible, líder en desarrollo de energías renovables, primer lugar en el Índice Global de Competitividad Energética. Una de las posiciones más altas en el Índice Global de Desempeño Ambiental. Una de las posiciones más altas entre los mejores países para vivir. Líder en la búsqueda de carbono en neutralidad. Todo esto lo pueden revisar en las páginas de este país. ¿Y ustedes creen que lo lograron sin plata? Es que esto no se va a lograr sin recursos. No puede existir una verdadera descarbonización en pobreza, porque entonces las prioridades van a ser otras. Y eso es lo que este país no ha entendido. Que tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales para salir de la pobreza, para sacar ese 26% de personas que no tienen siquiera que comer todos los días. No entender esto es no entender lo que está haciendo el mundo. Yo les quiero decir otra cosa que está mal en el tema de la descarbonización planteada por este gobierno. Le pedí a este gobierno, al Ministerio de Hacienda, que me certificara cuánto es lo que se produce por el impuesto único de los combustibles. Bueno, se produce más o menos, bueno, más o menos no, un 1.10% para el 2018 del Producto Interno Bruto, un aproximado de 1.500 millones de dólares. Y entonces, como no nos dicen, ¿cómo van a llevar a cabo la descarbonización? ¿De dónde van a lograr llenar esos 1.500 millones de dólares? ¿Qué es? ¿Que quieren subir el IVA al 30? Es que no puede ser así. Y es que es en la lógica donde está fallando, porque las políticas públicas que está emitiendo este gobierno van dirigidas precisamente para los que votaron por ellos. Aquellos que generan algunas críticas porque tienen un empleo, porque tienen una buena educación, porque se pueden colocar en el sistema que les permite este país, sistema laboral, pero no están generando políticas públicas para los pobres. Hace rato que no están generando este país política pública para los pobres. Y entonces tenemos el desempleo principalmente en las zonas rurales de este país, mujeres, jefes de hogar, hombres que trabajan en la informalidad, uno de cada tres trabajadores no recibe salario mínimo y desde luego tienen una muy baja escolaridad. Nosotros tenemos una posibilidad para poder salir adelante pudiendo utilizar nuestros recursos naturales de forma responsable, de forma ordenada. Sea el oro, sea el gas natural, sea el petróleo, sea el agua, cualquiera de todos, pero propongamos cómo poder hacerlo y no simplemente empecemos a decir no se puede, no se puede, el país no se puede y tendrá que salir adelante solo porque no puede, con otro gobierno de estos simplemente se va a subir las tasas del desempleo y de la pobreza. Yo voy a estar tratando de hablar del tema del aprovechamiento de los recursos naturales como una de las formas de que este país pueda salir adelante, que pueda bajar la pobreza, que pueda ojalá eliminarla y que pueda también generar fuentes de empleo. Y ojalá pudiéramos visualizar ese modelo exitoso del país noruego que han logrado a través del aprovechamiento de sus recursos posicionarse en el mundo y pasar en menos de 50 años a ser el país más pobre de Europa del Norte, hacer el... Gracias. Gracias.